Pues bueno mis amores, ahora quiero compartir con ustedes unas compras que hice en lo que es la tienda de Miniso y en la tienda Mixiboger, que son tiendas coreanas creo, si no me equivoco. Son tiendas que manejan casi los mismos productos y en los mismos precios. Pues vamos a empezar con lo que es la tienda de Miniso, adquirí lo que es esta Quitapelusa, como se pueden dar cuenta yo la abrí porque quería checar si funcionaba y si funciona, solamente que se utiliza con lo que son dos baterías, dos filas, triple A, triple o doble A, ese es uno. Y me salió pues bien económico, me salió en total lo que es en $120, su precio real era de $149, pero a mí me salió en $120 pesos porque estaba con descuento ahí. También ahí adquirí con el mismo descuento que fue esta máquina para lo que es depilarnos, también ya la destapé, ya la probé, así si funciona, esperemos que nos dure, que siga funcionando algo como ahorita yo lo chequé. Para que si de esa manera pues al comprarlo haya valido la pena, su precio también era de $150 y me salió en $120 por el descuento que se estaban manejando. En lo que es la tienda de la competencia de Miniso, que es la tienda Mixi Bob, si no me equivoco, ahí adquirí lo que son estas mascarillas. Estas se ponen lo que es, están para lo que es el rostro, se supone que es para lo que es para nutrir y se utiliza con lo que es un tónico, todavía no compro el tónico, entonces pues esperemos que en la siguiente vuelta pues pueda comprar el tónico para poderlas utilizar y así ya les pueda decir si funcionó o no nos funcionó o que me parecieron estas mascarillas. También adquirimos estas, estas en este caso son para mi esposo ya que él padece un poquito con lo que es el acné, esperemos que también le funcionen estas mascarillas. En esa misma tienda adquirí también lo que es un cepillo facial, trae lo que son dos cepillitos, este que son de cerdas muy suavecitas y también este que son de cerdas de como goma, eso nos ayuda para lo que es limpiar nuestro rostro después de que nos maquillamos o para esfoliarlo también. Nos va a ayudar a limpiar un poquito, abrir un poquito, no abrir los foros sino a limpiar los foros que muchas veces nosotros tenemos abiertos y el fogito es entonces la suciedad se mete, entonces esto nos va a ayudar. Lo que también quiero mencionar de este producto es que no lo podemos utilizar todos los días, hay que utilizarlo unos tres días a la semana porque si lo utilizamos todos los días también podemos maltratar nuestro rostro. Entonces unos tres días, un día sí, un día no, ahora sí que saltearlos para que si de esa manera pues no nos dañemos. Pues bueno mis amores esas son las compras que adquirí en esa tienda, ahora voy a mostrarles algunas prendas que yo compré, espero que les gusten también y que sigan viendo este. Bueno mis amores ahora también quiero compartir con ustedes una compra de ropa que hice, espero que les gusten mis amores, algo que quiero mencionarles es que yo nunca compro normalmente cuando la ropa está en su precio normal, siempre aprovecho cuando hay ofertas en lo que son las tiendas ya que siento que esas tiendas manejan muy buenas ofertas y que pues a veces sus productos son un poquito elevados y pues muchas veces no nos alcanzan para comprar toda la ropa que nosotros quisiéramos. Pues voy a empezar primero con lo que es la tienda de suburbia, ahí compré lo que es un pantalón, un jeans en color negro, su precio era de 280 si no me equivoco y pues a mí me salió en 175, entonces siento que el precio o la oferta fue muy buena y pues lo adquirí de esta. Ahora la tela, ahora la tela se pueden dar cuenta es de muy buena calidad, bueno se me hace de muy buena calidad la tela, no estira mucho pero pues eso nos ayuda un poquito este a cuando pues ahorita que yo como acabo de tener a mi bebé eso ayuda a que se comprima un poquito más mi cuerpo y que pues vaya agarrando su cintura ¿verdad? Porque como sabemos cuando terminamos, acabamos de tener a nuestro bebé pues nuestro cuerpo no nos queda como quisiéramos ¿verdad? Pero pues bueno poco a poco se va mejorando, me gustó mucho este pantalón este por esta terminación también que tiene lo que es una abertura, me hubiese gustado a mí que aquí tuvieran lo que son algunos cierres, siento que se vería mucho más coqueto. Entonces pero pues bueno lo encontramos de esa manera, ya más adelante veremos y a lo mejor pues yo le pongo los cierres para que se vea un poquito más original. Pues también en este caso adquirí en lo que es la tienda de Suburbia lo que es este top o este brales, no sé cómo lo conozcan ustedes, me gustó mucho lo que es el color, este ya que siento que es un color que va a mi tono de piel y ya aparte la tela pues es de muy buena calidad, es una tela este tipo licra y pues son de las telas que no se decoloran tan fácil, entonces por eso me gustó. El top me salió si no me equivoco en 120, 120 estaba un poquito más caro pero pues como lo compré en oferta pues ya me salió en 120. También adquirí algunos productos en lo que es la tienda de Cuidado con el Perro y ya adquirí lo que es esta blusita en color rojo, no soy mucho de utilizar esta ropa en color rojo, me gusta mucho pintar por ejemplo las uñas en tonalidades color rojo porque siento que va un poquito pero en la ropa pues no tengo mucha ropa en color rojo pero me gustó esta blusita, bueno por la terminación que tiene aquí, para eso remarco un poquito más nuestro busto y ya aparte me gustó la terminación que tiene lo que es la parte de la cintura, eso hace que se como que se acentúe un poquito más nuestra cintura y pues nos veamos un poquito más bonitas. Esto pues a las personas que no tenemos mucha cadera pues nos ayuda un poquito porque como que da un poquito de volumen a las caderas pero también pues es muy bueno para las personas que están un poquito más llenitas, pues ayuda a cubrir un poquito lo que es la gordurita o la llantita que a veces llegamos a tener en esa parte. Pues mis amores espero que les haya gustado, a mí me encantó esta blusa y esa me salió en 50 pesos, su costo era de 79, pues no fue mucho la oferta pero pues 30, casi 30 pesos más económica, pues yo siento que estuvo bien. También en lo que es la tienda, cuidado con el perro adquirí lo que es esta falda, en este caso la adquirí es una falda deportiva, esta bueno la quiero usar con unos, es de Convert, siento que se va a ver muy bonita y pues se va a ver muy deportiva y va a ser un outfit muy común que podemos realizar. También en cuidado con el perro adquirí lo que es este payasito, bueno no sé cómo lo llamen ustedes, yo lo hago es así, en lo que es esta tonalidad, en este tono rosa, pero tiene un poquito de plateado, eso hace que como que el color se vea más, bueno se me hace más bonito. A mí me gustó muchísimo, esta prenda pues por lógica es importante, bueno que la utilicemos pues en lo que es este temporada de calor porque pues sabemos que está un poquito escotada, la podemos utilizar también este pues anexándole un este blazer y podemos hacer muchos outfits con esta, con esta, este payasito. Pues mis amores espero que estas prendas les hayan gustado. Ah, esta perdón, esta me costó, si no me equivoco esta me costó 70, 70, 80 pesos, pero su precio real fue de 100, era de 130, entonces aún así este pues si tenía un buen descuento, por eso es de que yo me la traje. Pues mis amores espero que las compras que yo les haya mostrado les hayan gustado, si te gusta este tipo de video ya sabes como siempre déjame saber en los comentarios o regálame una manita arriba para que así de esa manera yo pueda seguir compartiendo algunas compras que yo hago y así tú puedas saber qué productos de oferta hay en esas tiendas para que así de esa manera pues puedas ir estar adquiriendo poco a poco. Recuerda que en este caso no hago este tipo de videos como para presumir porque realmente sabemos que no, yo no tengo muchas cosas, no tengo mucho dinero para comprar todas las cosas que yo quisiera de verdad, este, por eso es que yo les mencionaba pues aprovecho lo que son las promociones mis amores pues de mi parte sería todo, que tengan un bonito día y nos vemos hasta el siguiente.